Twindergarten va sobre un padre viudo y sus dos hijas pequeñas que son gemelas y van al parvulario. Entonces es como Kindergarten, pero Twindergarten. Me gustaría poder enseñar la versión más avanzada del juego, pero es que el compilador da un error porque por lo visto Animator Controller no tiene una definición para Add Animation Clip to Controller y yo esto no puedo arreglarlo porque no sé cómo. Yo me encargo del diseño, del guión, de los gráficos y de la música y Norgorod se encarga de la programación, pero como trabaja a jornada completa y tiene otra serie de problemas personales, no puede programar casi nunca. Entonces llevamos ya años con esto, pero no hemos avanzado mucho. Yo por mi parte hice un prototipo del juego en Rampai, que es un motor gráfico para novelas visuales y recorre la mayor parte de la historia principal. El juego empieza con las gemelas Lina y Tari en su primer día de parvulario, donde se encuentran con otra niña que se llama Lariat y se pelean con ella y entonces se embarcan en una aventura imaginaria para acabar con ella y ganar así su amistad. Por otro lado, Ordando, su padre, tiene problemas con la mafia y eso pone en riesgo su vida y la de las gemelas. Thundergarten tiene por un lado un sistema de combates por turnos para la aventura de las gemelas y por otro una historia interactiva que te deja elegir lo que va a decir o hacer uno de los personajes durante los momentos importantes de la historia. Una de las bases del diseño del juego y la historia es que el juego siempre sigue hacia adelante, hagas lo que hagas. Entonces no es un juego en el que puedas perder y tengas que cargar una partida anterior para volver a intentarlo, sino que si pierdes un combate o mueres un personaje o lo que sea, la historia sigue hasta el final. Dependiendo de lo que hayas elegido y cómo se haya desarrollado tu historia, el final puede ser más alegre o más triste, pero no hay un final bueno en el sentido de que uno es el correcto y si llegas a ser ganado y si llegas a los demás es como que has ganado menos o has perdido. Con la parte narrativa de Thundergarten no queremos que haya respuestas buenas y respuestas malas y que la recompensa por elegir las respuestas buenas sea una historia feliz y esas cosas, sino que a veces, por una serie de circunstancias que escapan a tu control, la elección más sensata puede que provoque la muerte de un personaje y eso puede que la historia sea mucho más interesante y emotiva que si todo les sale bien. Entonces no va de recompensas y castigos por elegir bien o mal, sino de abrazar la historia que te toca y vivir con las consecuencias. Thundergarten empezó con la idea de ser un proyecto muy pequeño y técnicamente fácil de hacer, ya que no puedes mover los personajes ni nada, la historia se desarrolla y tú de vez en cuando eliges entre unas cuantas opciones. Pero luego fuimos ampliando, añadiendo animaciones y demás para que quedase como lo que queríamos que fuese el juego de nuestros sueños, pero al final se nos fue de las manos. Hubo un momento en el que decidimos cambiar la presentación del juego y convertirlo como en una obra de teatro en la que tú estás entre el público y de vez en cuando les gritas a los personajes lo que tienen que hacer. Así, algunas partes técnicas se hacían bastante más fáciles de como lo estábamos haciendo, pero con el poco tiempo que podía dedicarle Nosgorod a la programación no sirvió de mucho. El desarrollo del juego lleva parado varios meses. Ahora estamos dedicándonos a hacer otros juegos mucho más pequeños y que podamos sacar adelante y con suerte algún día podremos volver a Thundergarten y terminar el que sigue siendo el juego de nuestros sueños. ¡Gracias!